Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de su programa Consultando al Cirujano, recordándoles que ustedes pueden participar con sus inquietudes a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, así que no se queden con las dudas y aclárenlas, que para eso estamos para servirles a ustedes, nuestro querido público sin los cuales no estaríamos sentados aquí en la pantalla chica todas las semanas para orientarles en el ámbito del maravilloso mundo de las cirugías plásticas. Vamos a ver que tenemos para el día de hoy. María Gómez, vía e-mail, info arroba dominicanplastic.com ¿Hace usted levantamiento facial con hilos tensores? Los hilos rusos o hilos tensores. Recuerdo un día como hoy, hace 12 años atrás, trajimos desde el Brasil los famosos hilos rusos. Eran unos hilos que como se puede ver en pantalla con esas líneas dibujadas en esos rostros femeninos, basaban su funcionamiento en unos dientecitos que tenían. Si ustedes ven esos trazados que están de un lado a otro de la cara, yendo de adentro hacia afuera, de la nariz hacia la oreja, de abajo hacia arriba, en diferentes formas, querían levantar la cara en los planos superficiales. O sea, ellos basaban su panacea en que al introducirlos con una aguja a través de la dermis y anclarlo en otra parte equidistante de la dermis, esta atracción o levantamiento iba a ser perpetua o iba a perdurar por algunos años el efecto del nido. Esto es algo fallido, es algo que los cirujanos plásticos, cuando aquella fiebre que el doctor Sulamanif se encrucia y después el doctor Beramendi en Ipanema, en Janeiro, introdujo, manufacturó, consiguió los derechos de representación, fabricaba después los mismos, una sutura quirúrgica, pero con unos dientecitos o unas patitas que supuestamente al usted alarla en una punta tenían los dientes así y en el otro extremo así, para cuando usted alarla levantando y soltara, anclara en posición contraria y generara una fibrosis alrededor de los mismos. Pero, ¿qué es lo que pasa en la cara? Cuando vamos envejeciendo, la ley de la gravedad causa un desplazamiento de los planos profundos y entonces, al estos destemplarse, arrastran la piel consigo. No es que la piel se cae, queridos amigos, y arrastre el músculo, los músculos o la aponeurosis. Es algo que se conoce como el sistema músculo aponeurótico superficial de la cara donde están adheridos todos los compartimientos grasos de la cara que le dan la proyección al pómulo, la proyección en las cejas. No es lo mismo unas cejas de una persona joven que de una persona en fase senil. Lo mismo la grasita bucal, la cual se desplaza y le causa como unas orejitas de perro así y usted pierde el contorno mandibular. Entonces, todas esas teorías banales de que el láser, de que los hilos tensores que le han rebautizado, porque como los hilos rusos, que fueron los primeros, no supieron el resultado deseado, entonces le cambiaron el nombre a hilos tensores para disfrazar. Lo mismo que pasó con la liposucción. Cuando comenzó la liposucción hace 30 años atrás, en París, con el doctor Ilú, Yves Gerard Ilú, hubo muchos problemas, porque él fue a practicar a Río de Janeiro con una manguera de jardín y las cánulas, claro, esterilizadas, y hubo hemorragias, infecciones, muertes y de todo, entonces se rebautiza como lipoescultura. Y luego que se olvidan los problemas de hace 30 años, porque el tiempo todo lo borra, entonces volvió a hablarse de liposucción. Entonces estos hilos tensores, que nos pregunta esta amable televidente y lectora y seguidora de nuestras redes sociales, de los hilos tensores, esto no se hace. Bueno, algunos ginecólogos, invasores de especialidad, médicos generales, que ahora no se hacen unos diplomados o unos cursos por correspondencia antes, ahora es por internet, unos cursos de medicina estética por correspondencia virtual, y entonces aparecen de que ellos son médicos estéticos. Una especialidad que no existe en la medicina porque usted o es dermatólogo o es cirujano plástico, que son las personas que tratan las carrocerías del cuerpo. El dermatólogo trata las lesiones cutáneas y el cirujano plástico se encarga del remozamiento de esa carrocería o del rejuvenecimiento facial, sea este clínico o quirúrgico. Entonces si ustedes pueden ver en pantalla esa imagen, esa es la sutura que se hace cuando nosotros vamos a corregir la caída del sistema músculo aponeurótico superficial de la cara, que es una sutura que se hace a campo abierto, como ustedes ven con una incisión preauricular aquí, en la costeleta o la pastilla del pelo, entra aquí, entra por ahí una cosa que las personas llaman el huesito, pero es un cartílago, el trago y se detiene en el lóbulo de la oreja. Por ahí despegamos esta parte, lo que yo estoy pellizcándome y entonces vamos después del pegamiento y la hemostasia, que es la cauterización de los vasos sanguíneos, vamos a amarrar ese músculo, como ustedes ven, aquí y después así y lo vamos a fijar a la fase atemporal superficial y eso va a levantar en bloque la cara y va a arrastrar la piel consigo y nosotros al retirarla sin ningún tipo de tensión vamos a lograr lo que se conoce como el rejuvenecimiento facial, que debe ser de una apariencia natural, de cicatrices imperceptibles y que nadie, absolutamente nadie, a no ser su cirujano, sepa donde están localizadas las cicatrices. Esperamos haber podido responder la inquietud de María, quien nos escribió a nuestro email, hablando sobre los hilos tensores. Vamos a ver que más tenemos. Kelly, vía Facebook, consultando al cirujano. ¿Cuánto tiempo después de operarme los senos puedo volver a bailar zumba? Señores, tremenda pregunta. Luego de una cirugía mamaria, ¿cuándo puedo volver a bailar zumba? Tanto la zumba, que es un ejercicio donde usted se movimienta y brinca y se sacude para los lados, para adelante, para atrás, lo que es el ejercicio físico dinámico o los ejercicios aeróbicos. Esto va a depender, querida amiga, de dos factores. ¿De qué cirugía usted se hizo? No es lo mismo hacerse un aumento que hacerse un levantamiento y no es lo mismo hacerse un levantamiento que hacerse una reducción. A mayor cicatriz, mayor periodo de recuperación. Si es un implante mamario, como esos que ustedes están viendo en pantalla, los implantes mamarios que vienen en condición cohesiva representados por laboratorios, en nuestro caso somos usuarios de los implantes Cientra Cilimet, aprobado por la FDA de los Estados Unidos y con registro sanitario en la República Dominicana. Para que no le cuenten, no es un implante chino, es un implante brasileño con visa americana y visa dominicana, residencia. Residencia dominicana con una excelente experiencia, líder en el mercado mundial. Entonces estos implantes nosotros con una incisioncita de 4 centímetros en el pliegue mamario, introducimos este implante y suturamos esa cosita. Esa paciente puede bailar zumba a las dos semanas, donde ya está todo cerrado y este movimiento no va a comprometer. Ahora, si le hicimos una mastopecia vertical, como ese dibujo que estamos viendo en pantalla, donde hay una cicatriz alrededor de la oreola y una paradita que va aquí, y esa es una cirugía donde hubo una recomposición de la anatomía mamaria y entonces tenemos que dejar que esos colgajos, que así llamamos en medicina, en cirugía plástica o en cirugía general, a los retazos de tejido biológico, de tejido de piel, músculo, grasa, tejidos cutáneos, que nosotros movilizamos para recrear la armonía perdida por los efectos de los embarazos y de la ley de la gravedad. En este caso, ya esta persona debe esperar un mínimo de dos meses para hacer actividades tan enérgicas como las planteadas, como el zumba, los aeróbicos y hasta las pesas. Y en el caso de las grandes reducciones mamarias, como el caso de la gigantomastía o gigantomastia, como estamos viendo esa paciente, a la cual le quitamos cuatro libras y cuatro onzas de cada lado, entonces en este caso hay que ser cautelosos y esperar un mínimo de tres meses luego de la cirugía. Así que mucho cuidado y siempre comuníquese con su cirujano plástico para que él le oriente y usted no cometa excesos que pudieran dar al traste con el resultado, porque si hay una complicación, no siempre se puede corregir en lo inmediato y a veces no se puede corregir. Luego de la pausa seguimos respondiendo a sus interesantes interrogantes. Recuerden que todos los programas anteriores, señores, están en YouTube. Si ustedes escanean con su celular ese código que está apareciendo en la pantalla, ustedes van directamente a nuestro canal de comunicación que es www.youtube.com.lopestallá. Allí están todas las temporadas anteriores de Consultando al Cirujano y los episodios pasados de la temporada actual. Vamos a ver qué más tenemos en el día de hoy. Ven, vía Twitter, ad, consulta al ciru. ¿Puede alguien hacerse una depilación a láser en la región glútea? Fui operado de un quiste pilonidal y residivo. Oigan que bien. Sí, señores. La depilación a láser es un tratamiento que puede realizarse en cualquier parte del cuerpo donde haya pelos. O sea, esto es un dispositivo especial, un aparato, hay diferentes tipos de láser, de diodo, de CO2, de rubí, infinitas de Alexandrita. El láser llegó para quedar. Para la remoción del pelo indeseado, el pelo debe ser de color oscuro. Pero, ¿qué pasa con el láser? Que el láser tiene indicación para la depilación del vello cutáneo. Y el vello cutáneo, la piel tiene una espesura específica, donde están, como ustedes pueden ver, los folículos pilosos, como pueden ver en pantalla. Y estos folículos pilosos, ese rayo penetra hasta el tronquito. Y ahí lo fulmina, porque la melanina, que es lo que le da el color oscuro, es lo que atrae el rayo hacia el folículo piloso. Y al cabo de unas 12 a 13 sesiones, causó un daño irreparable en el lecho de este folículo piloso, y entonces este deja de producir pelo. En el interín, este pelo se va a ir haciendo más fino, más fino, un pelito ralo, después desaparece como conchiditos, y entonces hay santos remedios. Pero, ¿qué pasa en el caso de esta persona que nos escribe? Que es una persona que tiene un quiste pilonidal. ¿Y qué es un quiste pilonidal? Es por remanente embrionario, como pueden ver en esa imagen, esa persona, cuando estaba el embrión en formación antes de ser feto, ese pelito está ubicado en el hueso de la columna, que se llama el sacro, en la región sacra, que es la parte más baja que está en la pelvis. Y entonces, si usted intenta depilar esa parte, ese rayo no va a llegar hasta el hueso, porque eso está diseñado para proteger los tejidos que no tienen nada que ver con la terapia. Lo que está indicado es eso que usted está viendo en pantalla, que es una recepción directa, donde cortamos en bloque ese lugar donde usted siempre tiene esa inflamación cita y le sale ese pus y se le pone hediondo, se le pone sensible, se le pone rojo, se le pone que de chocar con cualquier superficie, hasta con la almohada, usted ve a Satanás, lo saluda y le da un abrazo. Entonces, esta cirugía, aparte de la recepción cutánea, de ese bloque donde está ese problema que ha generado inflamación durante tanto tiempo, ahí se arranca esa fascia sacra o el periósteo del sacro, que es donde está esa membrana que recubre el hueso, ahí es donde está ese folículo piloso anómalo que le genera que ese cabellito cuando va saliendo le haga ese quiste que se conoce como quiste piloní. Lamentablemente el láser no está diseñado para este tipo de tratamiento, pero sí puede usarse para la barba, para el bigote, el cuello, las axilas, donde quiera que haya pelo, la región del bikini, la famosa depilación brasileña. Así que esperamos haber podido responder sus inquietudes y lamentablemente en su caso no se aplica dicha terapia. Vamos a ver qué más tenemos. Margarita, vía email, cirugiamamaria.dr.gmail.com. Me inyectaron ácido hialurónico en la región glútea y me está causando dolor. ¿Cómo puedo removerlo? Ahí es que está el problema señores. Ácido hialurónico, o sea, esta persona nos dice que le inyectaron ácido hialurónico en los glúteos. Lo primero es que miren en pantalla esta imagen de una paciente que recibimos en nuestro consultorio. Esto es una resonancia magnética. La resonancia magnética es el único estudio que determina dónde está lo que a usted le inyectaron y qué podría ser, dependiendo de su densidad, de su característica. Entonces aquí es obvio que todas esas bolitas que usted ve en la superficie, mírenla ahí en la parte de abajo, donde está la región más azul, esto es silicona de grado industrial, polisiloxano, o como le han bautizado los gurús del engaño estético, como biopolímero. Bio, para darle un toque biológico, de natural. Y polímero, porque es un polímero. Entonces, lamentablemente, el ácido hialurónico viene en una cajita. Ahí ustedes pueden ver, después de una liposucción que le hicimos a esta persona, las partículas brillosas, los punticos más brillosos son partículas de silicona. El tratamiento cuando se puede y no hay envuelta ninguna estructura noble, por eso hacemos la resonancia magnética, porque en la región glútea hay arterias importantes que dan el flujo sanguíneo hasta la extremidad inferior, hasta el pie, hasta los pies. Pasan los nervios que dan la movilidad. Ustedes recuerdan que cuando niño, ah, que a fulano le pusieron una penicilina en la nalga y quedó paralítico, porque le pusieron en el nervio ciático y se lo encrozaron o se lo embolizaron por haberle aplicado esta sustancia ácida arriba del nervio con una aguja por una persona que no supo poner una inyección. Entonces, penoso que se hagan tantas cosas. Miren cómo viene el ácido hialurónico. Ustedes ven esa cajita. Ese es el estelis de silimen, Centroamérica y el Caribe, que es el que nosotros utilizamos de procedencia suiza con registro sanitario en la República Dominicana. Una jeringuillita de esa trae 0.7 CC, señores, y cuesta 200 dólares. Imagínese a usted que a usted le pusieron 20 jeringuillas de cada lado, no le pusieron ni 20 CC y calcúlelo a 200 dólares, imposible. Y esa señora yo le aseguro que no pagó ni 50 mil pesos en ese procedimiento donde le aumentaron su glúteo. ¿Cuándo se puede tratar esta parte? Nosotros tenemos que hacer una liposucción ultrasonica. Es una liposucción de última generación donde nosotros, si ustedes pueden ver en el video, luego de una infiltración importante de la región glútea para evitar el sangrado, nosotros introducimos, miren qué grande es ese trocar, porque esto emite, a la vez que vamos extrayendo la grasa y el silicón, unas ondas sonoras que van a hacer que esa sustancia se desprenda de una manera más fácil y entonces nosotros podamos extraer, como ustedes vieron ahorita, en la vasija, en la riñonera donde teníamos lo que habíamos aspirado. Este es el único chance que puede tener una persona para someterse a una mejora, porque esto da unas reacciones inflamatorias y no quieran ustedes ver la necrosis, porque el silicón cuando se inyecta, se supone que es en estado líquido, él se desplaza por los tejidos y si ustedes recuerdan el principio básico de la célula, del núcleo, el citoplasma y la membrana celular, el silicón penetra la membrana celular y se integra el citoplasma asimilando un huevo revuelto o un revolutivo. Entonces mucho cuidado, no existe bioplastía en el registro sanitario de ningún país del mundo. Si ustedes entran donde los gurú de los registros en los Estados Unidos, en la página FDA.gov, allí está que se puede utilizar para cada fin. Los glúteos, lo único que funciona son los implantes de silicona cohesiva diseñados para la región glútea y los de nuestra elección son los de Silimet, Centroamérica y el Caribe, porque tienen registro sanitario en la República Dominicana y son aprobados por la FDA de los Estados Unidos y tiene todas las pruebas certificadas y ISOs habidos y por haber. Entonces nosotros vamos a lo seguro, nosotros hacemos cirugía responsable, cirugía de calidad, pero una cirugía donde los costos son un poco más altos de las cosas que ofrecen en los medios de comunicación, anuncios de pacotillas donde inclusive le ofrecen financiamiento. Recuerde que usted también puede ser parte de Consultando al Cirujano, siguiéndonos en las redes sociales como aparece en pantalla y enviándonos sus interrogantes. Hasta la próxima si Dios quiere. El doctor Luis López Tallá, cirujano plástico con más de 12 años de experiencia en el país, consulta previas citas, lunes y miércoles en la clínica Corazones Unidos en Santo Domingo, con el teléfono 809-616-0481 y los viernes en Punta Cana, Daxos, 809-959-4002. Marca tu cita con tiempo. www.derelopestallá.com.